Joder, ¿dónde está este cabeza almendra? Ahí voy la concha de tu vieja Pero que mierda Mierda, creo que quedé lisiado de por vida, y mi ley no me dará subsidios ¿Pero de qué cojones hablas vagabundo? Trollencio, hoy es el día, el día en el que finalmente conoceremos a Dios Joder, ¿cómo que Dios? ¿Ya andas metiendo falopa de nuevo maldito drogadicto? No, me refiero a alguien que es capaz de inventar cosas más potentes que estas Jun, parece que no soy el único periquero aquí Ya no te burles Trollencio, Ryosuke es realmente una deidad, es el mejor modder del GTA San Andreas ¿Ryo qué? ¿Ese quién cojones es? No hay tiempo, ven conmigo y te mostraré Ok, ahora sí fue detención En el año 2007, dos años después del lanzamiento del GTA San Andreas para ordenador Un misterioso usuario apareció de la nada, para cambiar el mundo del modding del GTA San Andreas A como lo conocemos a día de hoy Sin sus creaciones, es posible que muchos mods que hoy en día usamos a diario para grabar videos Hacer teleports, e interactuar con nuestros personajes No sería tan fácil de hacer a día de hoy Esta, es la única foto que conocemos de, Ryosuke 839 El verdadero creador y fundador, de todos los mods Cleo clásicos que todos conocemos y aún usamos a día de hoy en el Grand Theft Auto San Andreas Para que se hagan una idea de la magnitud del poder de este hombre Sin sus mods Cleos, posiblemente, nunca hubiéramos tenido un Mysterix mod tan bien desarrollado Algunos mods de gráficas no hubieran sido iguales Y posiblemente, todos los mods que hemos visto a día de hoy en el GTA San Andreas no serían tan fáciles de usar Así es, Ryosuke es el creador de increíbles mods como el Kamehameha, el teleport, el arma gravitacional, el counter-straight mod, el skin selector, la escoba voladora y una interminable lista Que atribuyen un intachable historial de mods para GTA San Andreas Que tenían la gran facultad, de ser mods que no fallaban o que estaban tan bien hechos Que era muy difícil hacer clasear el juego usando estos mods Lo más impresionante, es que muchos de estos mods, son mods que usamos a día de hoy Pero lo aún más impresionante, es el código que el propio Ryosuke usó para crear estos mods Pues así como sus mods tenían la facultad de operar con comandos increíbles Su código era tan pero tan complejo de entender, que para que me entiendan Hoy en día cuando haces un Cleo, solo basta con poner 3 o 4 comandos en el Sunny Builder y ajustar algunas variables Pero los códigos de Ryosuke, están tan a otro nivel, que literal solo alguien como él pudo hacer una locura como esta Por eso hoy estamos aquí Junto con Detensión, estuvimos casi un año, preparando y aprendiendo a conocer estos códigos Para tratar de entender, como funcionan y como fueron creados estos icónicos Cleo mods que a día de hoy Siguen siendo tan usados como el primer día Les aseguramos que se van a sorprender con esta gran colaboración especial Así que sin más que decir, vamos a comenzar hablando de los 6 mods más conocidos del GTA San Andreas Y del misterio de como estos mods fueron creados por una mente tan retorcidamente inteligente Bueno comenzamos Oye trolencio mira Kamehameha Muy bien, comenzamos con el mod más conocido de Ryosuke, el Kamehameha Aunque bueno, este ataque no se llama realmente así Se llama Master Sparse Es un ataque de colores mayormente usado por una mona china llamada Marisa la Bruja Putisa XDDD De hecho, el propio Ryosuke es tan fan de Marisa Que suele hacer cosplays de Marisa XD Joder yo no voy a opinar nada malo de este hombre Es mi infancia Aunque el tipo se identifique como una licuadora Un trapo, un tractor Igual le respeto La cuestión con el Master Sparse Es que tratamos de averiguar junto con detención El como era que se generaba este efecto en el GTA San Andreas Al mismo tiempo que fuera dañino Y bueno, aquí si que se van a sorprender Como pueden ver, al hacer la técnica Es posible ver la sombra o silueta de lo que parece ser un helicóptero Sparrow debajo del poder Cosa rara, ya que no hay ningún helicóptero ahí Pero creemos que Ryosuke lo removió y lo hizo invisible Para que así pudiera poner las luces en frente Al accionar el Master Spark Estaremos spawneando de forma invisible frente a nosotros un Sparrow El cual dispara una lluvia de balas hacia adelante invisibles Los cuales al entrar en contacto con un peatón o vehículo lo hacen estallar al toque De ahí viene su poder destructivo Al mismo tiempo que el humo que se ve en el suelo Como cuando un helicóptero sobrevuela el suelo Todo en bucle Pero ahora, ¿de dónde sacó Ryosuke el color de poder y los anillos? Pues, los anillos creemos que los sacó del GTA Vice City De las señales que arroja un arma como la del GTA Vice City Pues recordemos que en los archivos internos del GTA San Andreas Hay código del GTA Vice City Creemos que Ryosuke puso 4 cajas de pizza invisible en el medio Y les agregó estos faros de luz Para así matemáticamente dar la alusión a los anillos de poder Y el poder como tal Es una combinación de luces RGB extraídas de la fusión de varias luces del propio juego Y por eso se ve así Ahora solo faltaría desentrañar el sonido Estuvimos con detención buscando esto del sonido en los archivos de audio del juego por varios días Y al final encontramos esto Es un sonido que se origina al interior del casino Calígula cuando cortamos la luz en la misión del asalto Solo que es un sonido que parece estar en bucle constante Y por eso se oye así Como la ven morenos, misterio resuelto con el Kamehameha del GTA San Andreas Y eso que esto solo es la punta del iceberg Ahí viene detención con más Muy bien, yo les explicaré el funcionamiento del Cleo Mod de la teletransportación Uno de los mods más usados de Ryosuke Este es un mod más matemático que usar sonidos o luces del juego Resulta que cuando nos teletransportamos a cierta ubicación El mod matemáticamente siempre nos va a ubicar 100 puntos cerca del objeto más cercanos de ese punto Es decir, nunca nos pondrá dentro de un coche o atravesando una textura Siempre nos pondrá en una ubicación más cercana a una superficie pero nunca atravesándola Es un mod perfecto matemáticamente hablando en sus variables Es por eso que no podemos aparecer arriba en el mar nadando al teleportarnos al mar Porque el agua no es una superficie sólida en el juego Y por eso nos ubica siempre en el fondo y de pie Lamentablemente Ryosuke no hizo muy preciso este mod con los vehículos Y por eso a veces podemos aparecer buggeados con los vehículos traspasando cosas Aunque eso no pasa tan seguido Vaya locura de mod Ahora una de mis favoritas El arma gravitacional, o gravitapollas Un arma inspirada del arma gravitacional del Half-Life 2 El código de uso de esta arma no tiene ningún secreto El mayor secreto aquí realmente y que poco se explica Es como hizo Ryosuke para hacer pasar una Desert Eagle por una escopeta Además de las texturas que conforman el arma Ya que aquí el arma tiene unas texturas que por más que buscamos junto a detención No pudimos encontrar el verdadero origen de los andamios y las pinzas del arma Para comenzar, sabemos que el arma está conformada por una Desert Eagle y un frasco de cieno verde Pero Ryosuke metió un código para que cuando nosotros usáramos el arma CJ la agarrara como si fuera una escopeta Es decir, un arma pesada, al igual que en el Half-Life 2 Es por eso que aunque sea una Desert Eagle físicamente El código real del arma es una escopeta Solo que con la skin de una Desert Eagle, raro Pero ahora si, el misterio aquí es que no sabemos de donde provienen las pinzas del arma Nosotros encontramos tal cual las estructuras luego de horas de buscarlas Pero no sabemos en que parte del juego realmente están ubicadas estas estructuras Además son muy grandes como pueden ver, en el arma se ven más chiquitas Pues, existe un bug en el cual si vas a la casa de CJ y guardas una partida con el arma gravitacional puesta Al cargar dicha partida, aparecerá el verdadero tamaño de la estructura en la casa de CJ Y si bien, podemos suponer que son objetos marinos en el juego Lo cierto es que como dijimos, no sabemos en donde se encuentran en el juego Es uno de los mayores Da Vinchis que se ha sacado Ryosuke de la manga de día de hoy Cabe decir, que todos los objetos, efectos y mods de Ryosuke Están siendo usados con objetos propios del juego Ningún mod de Ryosuke te pide instalar ninguna textura nueva que no se encuentre fuera del juego Todo lo que este hombre hizo, lo hizo con los propios recursos del juego Jodido genio Mi turno, ahora le toca el turno al mod FPS El cual es un mod del Counter Strike Como dijo Trollencio, sin necesidad de texturas nuevas ni nada Ryosuke se creó un mod de cámara en primera persona Y un Qt tipo Counter con los propios recursos del juego Pero, ¿cómo lo hizo posible? Pues bueno, lo del Qt fue tomando información de carteles de otras misiones y números Poniéndolos en pantalla del jugador al activar el Cleo Una combinación de todo un poco Pero la magia aquí, ocurre del como hizo para poner en primera persona CJ Pues vale, el proceso es ingenioso y al mismo tiempo tiene su ciencia El boludo lo que hizo fue poner dos pilares detrás de CJ todo el tiempo Y al hacer esto, la cámara del juego interpreta que estamos muy cerca a una estructura Y por eso nos acerca tanto Es como cuando nos posicionamos al lado de una pared Podremos ver como la cámara del juego se acerca más Es genial en serio Aunque obviamente estos botes no podremos verlos si activamos el Kanhunk Porque Ryosuke los hizo invisibles Pero aquí he alterado su código y los he hecho visibles Y así se verían XD No hacen falta más explicaciones Bueno si, el origen de los botes Pues la verdad es que, creemos que se trata de estos mismos botes de luz Que aparecen debajo del puente de Muyan Solo que están más grandes y anchados Pero ustedes pueden sacar sus propias conclusiones El de tensión si que se mamó con esa explicación Pero aquí viene uno de los más grandes rompecabezas que encontramos Se trata del mod Unflip Un mod que tiene la función de darle toda la vuelta al coche usando el claxon del vehículo Muy útil para salvarnos de ocasiones en las que volcamos Pues vale, esto es pura matemática Así que pongan atención Esto opera bajo los códigos de uso básico del juego Donde el Cleo mod de Ryosuke nos sugiere Que al oprimir el claxon estando volteado o normal El mod va a spawnear en ese mismo lugar a CJ Pero dado vuelta junto con cualquier objeto que traiga o esté tocando En pocas palabras Es como si hubiera otro CJ invisible Dentro del juego que no podemos ver que siempre está recto y de frente Y este mod de Ryosuke lo que hace es corregir la postura del coche Tomando la inicial de la postura de este otro CJ que no podemos ver Y es así como el coche voltea Un quebradero de cabeza esto Ya que creemos que incluso puede que así no sea el verdadero funcionamiento del mod Y solo estamos sacando suposiciones en base a números Y ya para el final Tenemos el mod del Pulse Launcher O fusil de pulsos del Half-Life 2 Vaya que Ryosuke ama tanto este juego Que sacó varias cosas de aquí y de monas chinas XD No sé cómo explicar esto sin que suene a que me he jalado de más la merca Pero intentaré Este mod solo funciona con el arma MP5 Y al pegarle a un peatón podremos ver como este Se vuelve todo oscuro y muere en cámara lenta Al mismo tiempo que desaparece sin dejar sangre, armas o dinero alguno Es completamente evaporado y desintegrado del juego Creemos que Ryosuke puso unos códigos interesantes en este mod Y por eso lo trajimos al final Creemos que al golpear la bolita a un peatón que no sea coche E inmediatamente cualquier cosa que la bolita toque Va a cambiar el color del peatón achamuscado Lo normal Pero también Va a generar dentro del propio peatón Un montón de MP5 en miniatura Pero un montón Las cuales disparan hacia afuera del peatón Dando esta impresión es de que el peatón está siendo atravesado por muchas balas Cuando realmente lo que tiene son pequeñas MP5 simulando dichas balas Esto lo sabemos por el código que usó Ryosuke respecto a las MP5 Es algo increíble No son MP5 invisibles Solo están a escala 0.01 Una obra de arte El peatón original que es tocado por la bolita solo desaparecerá Y es sustituido por el mismo peatón Pero quemado con todas esas mini metralletas Chorreándole desde el interior XD Ryosuke es un crack en verdad Y bueno gente Hasta aquí hemos llegado con esta parte del video Sobra decir que la segunda parte o continuación Analizando más mods Se encuentra disponible ya mismo en el canal de detención Para que siga la joda Este fue nuestro regalo de navidad para ustedes Un paseo por la nostalgia Al mismo tiempo que descubrimos los misterios De los mejores mods que existieron para el GTA San Andreas Tú lo has dicho bro No me queda más por decir Muchas gracias por ver este video de hoy Esperamos que lo hayan disfrutado Gracias por venir de nuevo detención Ya era hora que salieras de la tumba Bueno es que necesitaba plata XD Ja 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 ese men Ya despídete vato loco Bueno fue un gusto como siempre colaborar aquí en mi segunda casa Nos vemos ya mismo en mi canal En cuanto a ustedes Mi querido público No olviden dar a like Dislike Subscribirse Desubscribirse Ni denunciar Y nos veremos próximamente la otra semana Con el último video del año 2023 Hasta la próxima ¡Gracias a todos! Música Gracias por ver el video.